de la gente de Álvaro. Antes de entregar, solo les tengo una noticia de última hora. Esta vez no del Boston Globe, ahora del Boston Head. Nos acaban de informar que en cápita repararon la turbina que estaba dañada. Así que todo vuelve ahora a la normalidad. Yo les voy a entregar los precios del mes 4. Estas utilidades son dobles, pero a partir del mes 5 volvemos a utilidades sencillas. En 3 minutos necesito los precios del mes 5. Todos matamos.